La Universidad de Ibagué se enorgullece en presentarles la versión número 5 de la Feria Expo Graduados, donde los egresados expondrán sus diferentes empresas. Contamos con 72 expositores, 29 de ellos ya han sido participantes de ferias anteriores, así que los invitamos a que veamos un entretenido recorrido y conozcamos un poquito más acerca de los empresarios de la Univagué. Bueno, primero que todo la Feria Expo Graduados es una vitrina muy muy importante porque el tráfico que tiene acá, estamos hablando de que la Universidad maneja, la verdad no sé cuántos estudiantes, pero más de mil y fuera de eso los graduados que actualmente somos muchísimos, entonces es una ventana muy importante. Pues realmente esta Feria es como la ventana hacia los clientes, nos damos a conocer. León Gráficas es una empresa encargada del diseño gráfico, de la impresión publicitaria y digital, de llevar a cabo campañas publicitarias, todo lo que se necesite relacionado con las artes gráficas. Ser Tu Esencia es una empresa de perfumería artesanal, nosotros elaboramos y comercializamos todo tipo de perfumes. Biomat es una empresa de productos de aseo biodegradables, nosotros manejamos todo lo que es la línea personal, hogar industrial, manejamos todo lo que son jabones biodegradables. Masfábrica Total es una empresa de objetos de diseño a partir de materiales reciclados. Bueno, te comento, Voycon Cupo es una aplicación web la cual sirve para que conductores puedan conectarse con pasajeros y puedan distribuir sus costos de viaje cuando van de una ciudad a otra y coinciden en ese estilo de viaje. Nos dan la oportunidad de mostrar nuestra marca a diferentes colegas, también empresarios, a diferentes egresados que también tienen sus marcas. Es la primera vez que llevamos el Tortugazo Comunista a mostrar lo que es, a mostrar físicamente cómo se podría condensar, a poder generar una conexión ya más directa con el público. Entonces ha sido bastante productivo este día porque los clientes han preguntado mucho, nos piden nuestros datos de contacto, nos siguen en redes sociales y pues esa es la idea, que nos conozcan. Una de las cosas que me emprendió como tal a sacar como tal la empresa Mayito Store fue también de saber de esta feria y poder participar en ella. Entonces llevamos dos años y esta es mi segunda vez aquí participando en esta excelente feria. La organización ha estado con mucha disciplina, con mucha puntualidad y contenta de poder estar acá. Muy chévere, muy bien organizado, muy atento, muy preocupado por los expositores. Pues me parece chévere porque promueven el tema del emprendimiento. Muy bien, excelente todo, desde la organización hasta pues el hecho de prestarnos este espacio. Realmente estamos muy agradecidos con la universidad. Es la primera vez que pues yo estoy acá acompañándonos a Pastel en este evento, pero ha sido muy bueno el evento como tal. Yo pregunto, ¿cómo llegaste a mí? Y me contestan que fue en la exhibición de aquí de la universidad. ¡Gracias!